Palabrita de amor Yo te traigo en mi canto Esta noche de encanto Que la luna pintó Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Le quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche Que no pueda Se puede bendecir o maldecir Con música la luna se desvela Al sol se le hace tarde pa' salir Música 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 Gracias por ver el video.